Mi mami tiene hora y media, dos horas preguntándome, ¿de qué va a ser el en vivo, Juan? ¿De qué va a ser? Dime, baboso, dime. Yo le dije, ahorita le digo, ¿cuándo me vas a decir? Siempre me dicen que me vas a decir y no me dicen nada. Ahorita le voy a decir, mami, cuando estemos en vivo, no, baboso, ahorita. Miren, ahorita va a pasar caminando por allá la individua. Con un paso muy lento, así como un pasito de pato cansado. La neta, traigo un cansancio bien carijo. Esto de estar en el ayuno de Daniel y no comer carne o nada. ¿Qué pasa si a mi tía? Mi tía Norma la iba a invitar, pero... Mi tía Norma nada más quiere hablar del Chaguito y de la Buina y de la Betsy. El Chaguito habla de tu mamá y tú sabes de la Buina. ¿Amajo el baño? Igual, ahorita nos vamos a conectar. ¿Qué es el ayuno de Daniel? El ayuno de Daniel, Caterin, es comer únicamente las cosas que salgan de la tierra. Vegetales, frutas, granos, cacahuates, verduras. 21 días. 21 días está bien difícil, la neta. Mi hermano Pedro me pidió que... Bueno, nos pidió que lo acompañáramos para pedir por muchas cosas. Cuenta del video. No alcohol, no soda, nada, 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 nada procesado. Cuenta del video del tra... Ahorita la vamos a preguntar del tra... Walking out the restroom like a boss. ¿Qué hice en el baño, mami? ¿Cómo? ¿Tú quieres saber? ¿Qué haces tú en el baño? ¿Te ríes? A veces, cuando me llevo el Facebook, el Instagram... Ay, tía, ahorita me siento bien inflado con tanto cacahuate y nuez y papa y frijol que comí, siento que ahorita en el camino me voy a zurrar, mami. ¿No comiste? ¿Te faltaron... ¿Te faltaron los garbanzos? No, ¿para qué quiero garbanzos? Para que puedes con una coca. ¿Qué quieres? Ay, hoy ya vienes con todo tu equipo y toda la cosa. ¿Qué creía que iba a durar de perro toda la vida o qué? Pues ya, le estás haciendo la competencia a las cintas acuarias. ¿Al cintas acuarias? Me ha pandado aquí mucho últimamente, ¿eh? ¿Eh? ¿Y? ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Sigue casado mi papi o no? Pues yo no sé, yo no investigo su vida, a mí no me importan, a mí no me gustan los casados, ya sabes. Entonces, yo no sé si estará casado, hay que preguntarle a su esposa, ¿no? Jenny 01 pregunta ¿para qué es la dieta de Daniel? No es dieta, es espiritual, es un sacrificio que la que haces con tu cuerpo como para acercarte a Dios, para mantenerte en oración, leer la Biblia, intentar de ser mejor persona, crecer espiritualmente. Mira, mira, las tambillitas. Tambilla chora. Sí, esa es una forma de ayunar, pero entre las dietas dicen que es la mejor. ¿O sí? Para perder peso, sí, porque pierdes a veces hasta una libra diaria. Pues la neta, mamá, yo me veo bien buenote. Yo también te veo a ti bien buenote, ¿ya? Porque atraigo un dolor bien feo en la vesícula. ¿De qué? No sé, pues es que dicen que tiene uno que comer proteína y no como proteína, pero como tengo piedras, según tengo piedras. ¿Dónde? De la vesícula, pero se me van a salir tú y yo creyéndolo. ¿Qué quieres? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué vienes a fregar aquí? Mi mamá estaba acostada viendo la novela del turco. Todavía no la veo hasta las nueve. A las nueve hay una y a las diez hay otra. ¿A cuál es la de las nueve? La... A ver, 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 a ver. Es la del Telemundo. Espérese, ahorita vamos a entrar en la plática a lo que vine. El CAI. Deme los horarios exactos de todos los programas que ve usted todos los días en su horario. Hay veces que ni los veo, nomás los escucho. ¿Qué? Todos los chicos. ¿A cuál es el primero que ve? ¿De la mañana? Sí. Despierta América. ¿Luego? Ya me pongo a andar acá haciendo lo que voy a hacer. Leo Gustavo Adolfo Infante. Hoy. Hay veces que lo oigo, hay veces que no, me enfadan toda la bola de gente esa. Son bien, primero te dan la suave y luego te dan una apuñalada por la espalda. ¿Se la dejan caer una bien dura? Se la dejan ir, sí. Ya, te dan una apuñalada y, ay, ¿qué me dijo este? Y ya después comienzan a hablar pestes y pestes de todos. Hoy estábamos viendo, no sé qué, no sé, ah, primer impacto. Eh. Que el inmei... Está embarazada. Ni que fuera Sara, la de la Biblia. Mi tía, mi tía Norma tiene 87, tía. Está en 18, tengo 85. 87 años y según dice, dice, tiene 85 años, mi tía. No, 75. 85. Y dice, y dice, ahora dice la inmei que es más joven que yo. Sí. Ella es inmei desde que mi mamá estaba chiquita. Sí. No será parte de dinosaurio. Pues quién sabe, pero que esté embarazada necesitaría ser tan santa como Sara y lo dudo. Si la viejita esta Sara se rió y esta cuántas cosas no ha hecho, no creo que sea tan santa para que Dios la use y esté embarazada. El otro día cuando fueron allá al show de Ángel de los Santos estaba haciendo marometas y abriéndose las patas y se ponía la oreja acá y se metía el dedito chiquito aquí en el oído y sepa que se hacía. Se los sacaba por el otro lado. Esa gente anda nomás agarrando sus cinco minutos hablando de Bueno, quién sabe. De otra gente. Ya tiene 600 años de famosa la señora. Sí, ya tiene muchos. Tiene todos los años que hay. Todos los que existen. Todos los que existen. Y dice que está embarazada pues yo también y sin marido. A lo mejor es hermana de don Francisco dice ella la reina. A lo mejor es sí. A ver. ¿Qué está tomando? En el ayuno no puede tomar café. Agua. Estoy tomando agua. Hoy hice una entrevista con Ventaneando. ¿Eh? ¿De qué te dijeron? Oh, me preguntaron de Esteban. Ah. ¿De qué pensaba y todo el pedo de la relación? Oye, oye. Pues, que Dios lo ayude, que lo cuide. ¿Verdad? Pero me preguntaron, me preguntó mi primo Daniel Bisoño. ¿Ahora es primo? Santo Dios. Me preguntó que Pues no, por mi parte no. Que, que, que si cuando se iban a acabar las broncas de la familia y le dije ¡Nunca! Pues claro que no. Dejaran de ser familia. Para que todo esté tan tranquilo. No. Ni él lo cree. Ni en su familia está tampoco. Yo creo. Las broncas se acaban cuando se tengan que acabar. Cuando Dios les ponga a cada quien en su corazón. Ya. Cálmense. Entonces, es cuando. El mes pasado los últimos meses han sido difíciles de la mami. Ya, mi hijo, sí han sido muy difíciles. Pero, pues, para Dios no hay ningún imposible. Este, hay gente que trata de hacerle a uno un mal, ¿verdad? Gente que que ven que todo está bien y el diablo mete su cuchara y ya después deja todo de estar bien. ¿Usted tiene fe de que la familia esté igual algún día? ¿Igual de qué? ¿De mensos? ¿O igual de qué? ¿De qué se ríe usted? ¿Igual de qué? ¿De tontos? Que nos volvamos a juntar una vez como antes. Pues, eso espero yo. Mis ojos no me los va a cerrar Dios antes. Pero yo espero en Dios que sí, que todo sea igual y que todo sea un mitote, un chisme, una que se calmen. Mucha gente me dice, ay, ¿por qué no les regaña a sus hijos y les dice que es? ¿Es fácil para ti hacerlo? Si es fácil para ti hacerlo, hazlo con tu familia, simplemente. Sí, de los 14 años no le hacía caso, ¿verdad, mami? No, este mes es de los 12, de los 14, no me hacía caso, no. Se metía unos, aquí, unos picadientes. No, la pluma para estornudar y no ir. Para estornudar y no irse a la escuela, pero una vez lo caché y lo mandé a la escuela. Era vago, no le gustaba la escuela. Desde que estaba chiquito como el niño de Rosy me decía, ¿hasta cuándo voy a ir a la escuela? le decía, hasta que estés grande como Pedro, porque Pedro ya estaba en la high school, ya estaba, yo no voy a ir. Y no, así fue. Pero, todo va a estar bien, todo está en que se pongan las pilas cada quien, en que vean cuáles son sus errores, qué es lo que están haciendo mal. ¿Qué están haciendo mal? Eso no se debe de hacer, debe haber una unidad entre la familia y fijarse, como dijo la pastora Ariel, fijarse dónde está el pilar. Si quieren tumbar ese pilar, lo van a tumbar. ¿Verdad? El pilar viene siendo en esto yo. ¿Verdad? Que si Dios me hubiera querido llevar a mí, ya me hubiera llevado hace mucho, desde que me dio el cáncer. Pero por algo me dejó. Entonces, no saben cuidar el pilar que tienen enfrente. Ese pilar que deja que no se caiga la casa, ¿verdad? Entonces, pónganse las pilas y malicienla, piénsenla. Ya. Usted, entonces, usted sí quiere ver a la familia reunida. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Con mi papá? Eso sale a un lado. Eso, así un ladito, un saladito. A mí me interesan mis hijos, me interesan mis nietos, me interesan mis, pues yernos, nomás tengo uno. ¿Yernos? Mis nueras también, ya, pero todos mis nietos. Así que. Dice una muchacha que me veo cansada si me quedé dormido ahorita, ¿verdad? Sí. Sí, estoy bien cansada, la neta. ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? Amá, usted no alcanza a ver ahí, apenas ve la pantalla, mami, que va a dar viendo las letras. No alcanzo a ver, así que me pueden echar lo que quieran, pero no veo. Sí. Entonces, en la Biblia le dijeron a mi mamá, en la iglesia le dijeron a mi mamá y la palabra le dice, la palabra dice de que tú y tus hijos serán salvos, ¿no? Amén. Sí. Y yo sigo aferrándome a esa promesa que Dios me tiene y van a ser y no falta mucho tiempo en que vengan. ¿Cómo? No sé. ¿Y no hay una parte ahí de mi pa en la Biblia? No. No creo. No creo porque lo que ya no fue, no será. ¿Qué bonita canción me da? ¿Qué bonita canción? Mira, es que lo que dicen, ay, que donde hubo fuego, cenizas quedan, pero lástima que aquí se fue, no se las llevó el aire. Y ya, que sepan de las aventuras, cenizas. ¿Quién? Pues las cenizas. Entonces, no hay tales cenizas porque a veces que el aire se las lleva si tú no las recoges. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Bonita película, ¿verdad? Sí, las cenizas se las llevó. Entonces, ¿qué fue lo más duro del mes pasado, Pastel? De los últimos meses. ¿Qué ha sido lo más duro? Ha sido, pues, hay tantas cosas que han sido duras, fíjate, que me han tocado, pero que Dios ha hecho justicia y la seguirá siendo. Pero, pues, lo más duro es la familia más cercana, ¿verdad? Porque ni aún mi hermana o mis hermanos son tan cercanos como pueden estar mis hijos, como son mis hijos para tener una familia, yo diga, pues, unida, completa. Si mi hermana no me habla, si mi hermano no me habla, pues, ya pasó, pasará, ya vendrán tiempos mejores, este, porque sí he sido muy ofendida, muy criticada, mis hijos han sido criticadísimos, pero, todo pasa, pero lo más duro ha sido, no tampoco lo de, lo de la auditoría, lo de la auditoría no debería no debería de haber salido en primer lugar en los medios, no debería de haber salido porque es cosa que no les importa a nadie, ¿verdad? La auditoría solo les importa a los que están incluidos ahí, que son los hijos de Jenny, ¿por qué? Porque la gente está friegue y friegue, que se roban el dinero, que el otro, que Doña Rosa tiene un montón de dinero, sí le dije a la vieja, la tengo allí, la alberca está llena de dinero, en vez de agua, verá, vengan y véanla. Entonces, todo lo que han hablado ha sido mucho, porque aunque la gente no le importe, se meten en lo que no les importa, porque, por ejemplo, ¿qué te importa a ti si Juan o Rosy se robaran el dinero? ¿Tú qué te ganas? ¿Qué te ganarías tú? Nada. ¿No más hablar? No, pero ¿sabe qué, mamá? Hasta hasta lo que no come les hace daño. Ni robar, ni robar de que somos vividores o huevones. También quisiera que estuvieran aquí, los invito a que estén una semana aquí conmigo, vivan una semana conmigo, para que vean y conozcan cómo es Rosy, que aquí vive conmigo, cómo es Juan, cómo es el pastor, cómo son mis nietos, los más que tengo aquí cerca, una, un desgarriate de nietos, ¿verdad? Pero son nietos, ok, entonces, pero la gente es metiche, entonces, ¿qué les importa? Digo, y a mí, ¿qué me importa? Por ejemplo, que Cristina, esa señora que tiene una cuenta de cocina, que es buena para cocinar, que es de Hermosillo, Sonora, ¿qué me importa si trae gorra o anda greñuda o anda despeinada o trae aretes de coro, o de oro? No, yo me meto a ver sus comidas, entonces, eh, pero si se la friga para cocinar, ¿quién, Cristina? Usted, usted, no hombre, usted. No, pues hay que ver el sazón, hay que darnos un llegue y le Cristina. Lleguen en el Cerro de la Campana. No, aquí no lo damos, ahí andaba en Hermosillo hace poco y yo también después fui, allá me hice unos tamales de elote, porque ahí solamente ya los podía hacer, nos hicimos unos tamales de elote, mi familia y yo, pero si me hubiera gustado cruzarme con Cristina, claro, le mando un saludo a Cristina, claro que sí, entonces ¿qué me importa a mí cómo ella se vista, cómo ella hable, cómo ella, tiene muchos seguidores, eso sí, que la quieren, entonces yo también tengo mis seguidores, pero a mí ¿qué me importa cómo ande la señora o qué hagan sus hijas o qué hagan sus hijos o qué haga el ex marido? No me importa, porque yo solo veo sus recetas de cocina. Entonces a esta mujer que está aquí sentada, la critican hasta porque habló de Dios, fíjate, si hablara malas palabras, la criticaran. Oh, olvídate. El otro día fui a un party de tu tía Timí, de José, y estaba una cerveza así que tenía Ricardo, de un lado, Ricardo, el esposo de Lupita, y ya dijeron que yo estaba tomando, fíjate, ¿hasta dónde llegan de mis toteras y chismosas? ¿Qué si yo estaba tomando? ¿Cómo saben si esa cerveza me pertenece a mí porque está aquí? El caso es que estaban fregando. No digo la otra palabra porque no puedo. Estoy en el ayuno. Estoy en el ayuno. pero este últimamente si me la hayas estado tomando, ¿qué les importa? Dijo aquel y ¿qué tiene? Bueno. Y estaban fregando y mañana vas a la iglesia bien a gusto. ¿Qué te importa, pues? Entonces, por eso te digo que se meten de cualquier forma, yo soy un blanco para la gente. me tocó una canción, cantar una canción porque yo no quería tomarme un trago. A Norma le tocó tomarse un trago en una rifa que hicieron. ¿De qué? Que hicieron una rifa. ¿Está pisteando mi tía? No. La cambiaron, le cambiaron el ese. A mí me tocó o bailar o qué haces y y cantas, ¿no? Pues dije, mejor canto. ¿Y qué canto? Si no, te mojaban todo así con unas pistolas llenas de agua. te venías todo mojado. ¿Y qué cantó? Canté una canción que llama Sabor a mí. La del columpio. La del columpio, no, hombre. Y después canté una que dice Cheque en Blanco. Entonces, por eso ya estaba siendo criticada, mañana vas y cantes un canto a la iglesia. Ya. ¿Qué tiene? Yo me arrepiento. En la noche me voy con mi señor y le digo, perdóname, la regué. Exacto. ¿Qué ando haciendo? ¿Y qué andas haciendo en gente? Las religiosas. ¿Qué andas haciendo con gente del mundo? ¿Y qué quieren que haga? ¿A quién le voy a predicar? ¿A los puros cristianos? ¿Y a quién vino a salvar Dios? ¿A los cristianos perfectos o a la gente del mundo? Pues a la gente del mundo. Pues sí, pero pues, tú sabes, eres un blanco entre toda la gente. Todo les apesta, todo les quiere de ti, todo les da diarrea hasta lo que no comen. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!